Hola que tal mis amigos como están yo soy Efra Robles Bienvenidos al canal de todos ustedes, al canal de Efra Robles aquí en Youtube Y de antemano gracias por suscribirte, si no te has suscrito suscríbete ahora mismo Toca la campana para que te sigan llegando videos de este tipo Suscríbete ahora mismo al canal de Efra Robles Y te van a seguir llegando videos chevroleanos Como en este caso mira que chulada nada más El totalmente nuevo Chevrolet Aveo Sedan 2024 Que llega a revolucionar el mercado con 6 bolsas de aire Y bueno pues también frenos ABS en las 4 ruedas Motor 4 cilindros 1.5 litros Tracción delantera, suspensión MacPherson Y bueno hoy te lo quería presentar en este hermoso color rojo Porque le mandé a instalar un kit deportivo Para que lo pudieras ver, me lo habían pedido mucho Antes de la pandemia estábamos subiendo casi todos nuestros sedanes con kit deportivo Le gustaban mucho los videos a nuestros suscriptores Y bueno hoy mandé a poner este kit deportivo Original en este Chevrolet Aveo Sedan Y que crees que es la versión de entrada La versión de lujo LLS Muy al alcance de tu bolsillo Ahorita quédate aquí en el video te voy a poner el precio Y también vamos a platicar como lo puedes comprar Si es que tú quieres estrenar ya un auto nuevo Y dejar tu vieja ranfla De acuerdo Pues ahí está mira Esto es parte del kit deportivo Este es ese faldón negro que acabas de ver Y también esas molduras Ahí cerca de los Podrían pensar que son faros de niebla Pero no son faros de niebla Honestamente son direccionales Intermitentes Y ahí está mira alrededor Esa moldura negra Y abajo el faldón negro también Que es parte del kit deportivo Las molduras laterales También kit deportivo Y atrás vas a tener un faldón Y un spoiler Ahora te presento bien la toma Los rines del LLS Vienen con tapones decorativos Ahí está mira Esto es parte del kit deportivo Lo que te decía El rines 15 de acero De acuerdo Ahí está ese rompevientos frontal Original General Motors De nuestra área de refacciones Ahí tienes mira Por si Acuérdate que te podemos financiar Cualquier accesorio Original Dentro de tu plan de financiamiento De acuerdo Ahí está mira Esta parte de atrás Este difusor trasero Sabes que me encanta Del nuevo Aveo Ese doble tubo de escape Aparente En color plata La verdad que Resalta mucho Y aparte con este difusor Del kit deportivo Original También se ve padrísimo Y por supuesto El spoiler El spoiler de cajuela El spoiler trasero Ahí está Ahí lo tienes De perfil bajo Le da un aire Muy muy deportivo Acuérdate que el Aveo Vine ahora en tres versiones LS LT manual Y LT plus Este es el LS Manijas al color De la carrocería Ahí tienes Mira nada más Que bonitas ventanales Muy buena vista Para tus invitados Luces diurnas LED Con direccional integrada Solo en el LT Y el LT plus Parrilla con detalles De doble puerto Emblema al centro Vamos a la parte trasera Mira Lámpara de ambientación Para espacio de cajuelas Y luces LED Calaveras LED Ahí las tienes Impresionantes Muy bonitas El emblema de Chevrolet Bastante grande El placazo de Aveo Y mira nada más Que bonita En la parte trasera Sus calaveras Totalmente rediseñadas Esta es la nueva generación Del Aveo La verdad Cambió mucho En relación a la línea anterior La cajuela Mira Con un gran espacio Ahí cabe de todo Hasta que se porte mal Y sobre todo Mira Alfombrado Al 100% En la cajuela Y te digo esto Porque en el pasado Hubo algunos Aveos De las líneas pasadas Que venían Ahí sin alfombra Poco a poco No te acuerdas Por eso digo que ahí viene Toda alfombrada Aparte mira La sorpresa es de que Este que es LS Viene con asiento de banca Pero Si se abate Mira Al 100% Se abate Y puedes meter ahí De todo De acuerdo Muy buen espacio Soluciones de espacio Para el área de Invitados Y de cajuela Perdón Ahora en la En la de invitados Que es la de pasajeros Mira Vemos aquí Tres Cabeceras ajustables Para que no se lastime Tu cuellito Ahí vimos Anclajes Para silla de bebé Cinturones Para todos los pasajeros Con sensores Los cinturones Muy buen espacio Mira Aquí me sobran Más de 10 centímetros Yo miro unos 76 Revisteros En la parte Posterior del asiento Un cargador Acá de 12 volts Un 10 En la marca Y sobre todo Me encanta Que ahora este nuevo Aveo viene con 6 bolsas de aire Ahí están los placazos De las bolsas de aire Manijas Bolsas de aire De acuerdo Sistema de monitoreo De presión De llantas Espejos laterales Al color de la carcilla Te había dicho Y vamos acá Mira Adaria de piloto Y copiloto Mira que bonita Toma en el rediseño De nuestro chevro Redaveo Sedan 2024 Te voy diciendo Algunas cosas Importantes Mientras te muestro Estos botones Con el cierre Centralizado Vidrio Seguros Retrovisores Eléctricos Vemos acá El estabilidad Control de tracción Inclusive Un rodillo Para ajustar La luz De los faros Esto es muy bueno Las vestiduras Vienen en un color Gris oscuro Pero también Incrustaciones Tipo piano En negro Negro auxiliana Y incrustaciones Plateadas Mira que hacen Del carro Lo interior del carro Muy muy bueno De muy buena calidad Volante deportivo Ahí con una línea recta En la parte de atrás De tres brazos Aún en esta versión Que es la de entrada La LS La más alcanzable Yo siento De un buen coche Sedan Muy alcanzable En el mercado mexicano Controles de audio Al volante Este que es el LS El radio lo trae Ahí en el clúster Bueno la indicación Del radio Con bluetooth De acuerdo Y ya a partir del LT Manual vas a encontrar La pantalla Con cámara de reversa Android Auto Polcar Play Si Este trae Si trae radio Pero lo trae Ahí en el clúster En bluetooth Es la versión de entrada Pero mira Inclusive traen la llave En control De alarma Control remoto La llave tipo navaja Clima Aire acondicionado Manual Ahí lo tienes Dos entradas USB Una de datos Una para datos Y una para carga Así que puedes llevar Tu música ahí en el USB Y también en bluetooth Mira tenemos Acá Una transmisión De seis velocidades Al frente Por lo cual Vamos a sacar Un diecesazo Aquí en el Chevrolet Aveo LS Dos posavasos Un portaobjetos De este lado Las vestidoras Me gustan mucho Mira nada más Que bonitos asientos Están preciosos Los asientos Con cabeceras ajustables Asientos traseros 100% de banca Abatible Sistema de aire acondicionado Sistema de seis bolsas de aire Ya te había dicho Asientos delanteros Con ajuste manual De cuatro posiciones Sistema de anclaje Para sillas de bebé Isofix y Titters Vemos acá Lámparas de mapa De todos modos Mira échate una manita de gato Antes de entrar a la oficina Ahí está el espejo retrovisor Al menos ¿A poco no? Aquí tienes Mira nada más Qué bonito coche Ahí están los interiores Quedó precioso La nueva línea de la veo Se está vendiendo Como pan caliente Viene empujando Con todo La línea La nueva línea Aveo Dos Dos mil veinticuatro Sedán Ahí la tienes Mira el volante El clúster Totalmente rediseñado El panel El tablero Totalmente amenidades Como vidrios eléctricos Seguros eléctricos Transmisión Seis velocidades Frenos ABS En todas las ruedas Cinturones Para todos los pasajeros Ahí está Mira luego Me la hacían de emoción Por las cabeceras Traseras Tres cabeceras Para todos los pasajeros Para que invites A tu seguito De volada a la playa ¿A poco no? Ahí tienes Mira De acuerdo Excelente El Chevrolet Aveo Dos mil veinticuatro Te platico del desempeño Motor cuatro cilindros Uno punto cinco litros Dock Potencia de noventa y ocho Caballos de fuerza Torque de ciento cinco libras Pía en las tres mil cuatrocientas Tracción delantera Suspensión delantera Tipo McPherson Y trasera De barra de torsión Transmisión de seis velocidades Dirección Eléctrica Electro asistida Stability track Y frenos ABS En las cuatro ruedas Ahí tienes Mira El súper preciazazo Del Aveo Sedan En este mes de febrero Aveo Sedan dos mil veinticuatro LS Este que tienes en pantalla Doscientos noventa y dos mil cuatrocientos Muy buen precio Muy competitivo Un enganche De sólo el diez por ciento Veintinueve mil Doscientos cuarenta Pesitos Y te lo llevas Directo a casa No incluye el kit deportivo Si quieres información Del kit deportivo Mándame un mensaje Por whatsapp Agenda una cita Yo te lo cotizo Te lo podemos incluir En el plan de financiamiento Te lo llevas con tu kit deportivo Para que no lo pagues De cash Los accesorios Pero de entrada Sólo el diez por ciento Para que te lleves esta belleza Veintinueve mil Doscientos cuarenta pesos Ojo Es necesario que tengas Muy buen buro de crédito Para que te den Este tipo de plan ¿Verdad? Porque vamos a pedir El noventa por ciento de crédito Imagínate Tienes que tener Buen plan Buen buro de crédito Comprobantes de ingresos oficiales Si Obviamente Constancia de situación fiscal Que ahora la piden Para facturar Y tus comprobantes de ingresos Comunícate conmigo Trae tus documentos Aquí a la distribuidora El mismo día Llenamos la solicitud Y el mismo día Te voy a dar el resultado Si eres sujeto de crédito Con un diez por ciento de enganche Obviamente También te lo puedes llevar Con más enganche Para que tus mensualidades bajen Digamos con un veinte por ciento Treinta por ciento Cuarenta por ciento de enganche Inclusive hay clientes Que me dan la mitad El cincuenta por ciento Y a sus pagos Le quedan muy blanditos Te podemos dar un plazo Desde doce Veinticuatro Treinta y seis Cuarenta y ocho Y hasta sesenta meses Con Efra Robles Ahí está mi teléfono Te invito a que agendes una cita Es una compra muy importante Así que agenda una cita Date un tiempo Sí Para que hagas algo importante Ahí está El teléfono Cincuenta y cinco Dieciséis Noventa y siete Veintiséis Veintitrés Marca ahora mismo O mándame un whatsapp Y agendamos una cita Estoy aquí en la zona norte Del periférico norte De la altura de Tlanepantla Y bueno pues no me queda Otra cosa más que mandarte Bendiciones de nuestro señor Hasta la próxima Amén Amén